Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Mariupol reducido a cenizas mientras Estados Unidos planea más sanciones. El presidente de Ucrania se ha abierto por primera vez a hablar de territorios ocupados en una posible reunión con su homólogo ruso mientras que Moscú dice admitir la soberanía del pueblo ucraniano ante un posible referéndum. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con esta noticia. Las intensas arremetidas rusas están convirtiendo la sitia de Mariupol en cenizas. Ha afirmado este martes el ayuntamiento de la ciudad mientras Estados Unidos y sus aliados planean nuevas sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania durante la visita del presidente estadounidense John Biden a Europa. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también ha adelantado que el presidente anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir la dependencia de Europa sobre el gas ruso. El ejército ruso, por su parte, ha reforzado el control sobre el corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península ucraniana de Crimea, aunque Q mantiene que las tropas enemigas afrontan graves problemas de abastecimiento. Sin embargo, Ucrania reconoce que el puerto de Mariupol, asediado brutalmente desde hace semanas, es lo único que separa Moscú de hacerse con el control absoluto de esa franja de tierra bañada por el mar de Azov. Una vez controlado dicho corredor, las tropas rusas podrían centrarse ya en cercar la ciudad más importante del sur de Ucrania, Odessa, base de la flota ucraniana del Mar Negro. Además, el Ministerio de Exteriores de Ucrania alertó en un comunicado que Gerson sufre escasez de alimentos y medicinas, lo que afecta principalmente a los recién nacidos y a los miembros de la tercera edad. En el plano diplomático, el presidente ucraniano Zelensky ha vuelto a insistir en reunirse cuanto antes con Putin, después de asegurar la víspera que los compromisos con Moscú tendrán que ser ratificados en un referéndum. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bienvenido al programa. Puedo empezar preguntándole, como dije anteriormente, ya llevamos cuatro semanas de guerra. Ustedes, según la información de la inteligencia y creo también los expertos, de cierta manera están como estancados en alguna parte de Kiev y en otros lados. Parece que hay baja moral en las tropas. Parece que también que hay averías en los equipos y problemas con el comando de control. Mi primera pregunta es, ¿qué piensa el presidente Putin que ha logrado en Ucrania hasta la fecha? Bueno, antes que nada, todavía no. No lo ha conseguido aún y estamos hablando de operaciones militares especiales que están en marcha y eso va de acuerdo con el plan y había una finalidad que se había establecido de antemano. Y claro, primero, creo que tenemos que hablar de los motivos por esta operación. Porque hablando de la moral entre los miembros de nuestro ejército, claro, usted está utilizando datos e información que vienen de diferentes horizontes y de su propio servicio de inteligencia. Pero habrá que dudar de esa información. Hay que ponerlo en duda y hay que pensárselo bien antes de darlo por bueno o no. Bueno, señor Peskov, esto es lo que está sucediendo. Usted sabe que la inteligencia que predijo la invasión fue real. Sucedió que era una verdad a pesar de lo que nos dijeron ustedes del Kremlin. No hablemos de eso, pero también hemos escuchado que lo de los civiles y los periodistas que han visto a las tropas de Rusia y que nos han contado eso. Pero bueno, tal como está, como quiera que sea, como vemos que el presidente Putin no ha logrado todavía. ¿Qué es lo que usted prevé? Porque esto, según sus propias palabras en las prensas y en los medios de comunicación no ha pisado por Rusia. Iba a ser una operación muy rápida, incluso se sugirió que dentro de un par de días, y cito, Ucrania iba a volver de nuevo a la madre patria Rusia. ¿Qué ha salido mal y qué espera que pase en la próxima fase de todo esto? Bueno, claro que nadie se pensaba desde el principio que era una cuestión de un par de días. Es una operación seria con unos motivos y objetivos serios. Y creo que si nos acordamos de esos objetivos, los objetivos principales de la operación es deshacerse del potencial militar de Ucrania y por ello nuestro ejército está apuntando únicamente a objetivos militares y objetos militares del territorio en Ucrania, no civiles. El ejército ruso no apunta a civiles, a objetivos civiles. Número dos, es para asegurarse de que Ucrania cambie de ser un país a otro país neutro. Y en ese sentido, después del colapso de la Unión Soviética, el estatus neutral fue fijado en una declaración de independencia del país. Número tres, deshacerse de los batallones nacionalistas y los regímenes que están ahora mismo luchando contra las tropas rusas que están intentando protegerse con civiles. Por lo tanto, haciendo posible que haya bajas civiles. Dimitri. Y también, si me permite, si me deja, y también para asegurarse de que Ucrania acepte el hecho de que Crimea es también una parte inalterable de Rusia y que las repúblicas del pueblo de Luhansk y Donetsk ya son estados independientes, ya que Ucrania los perdió después del golpe en el 2014. Bien, así que básicamente lo que usted está haciendo es que está expresando las demandas originales del presidente Putin, que entiendo que parece que no han cambiado. Hablemos entonces acerca de la infraestructura civil. Mire, sé que ustedes dicen que no están teniendo como objetivo a los civiles, especialmente usted me ha dicho que es una operación especial y militar, y sé que es lo que ha dicho la censura militar del Kremlin, eso es lo que ellos exigen. Es una guerra y es una invasión, y lo estamos viendo todo por la televisión internacional, no importa lo que ustedes le digan a su propio pueblo. Hay tantos objetivos civiles que es difícil contarlos en este momento. Quizás ustedes lo nieguen, pero incluso los chinos, el gobierno chino, que son sus amigos, han expresado una preocupación muy muy profunda acerca de los objetivos civiles. Permítame leerle lo que dijo el primer ministro. China está profundamente apenada al ver el conflicto entre Kuran y Rusia y muy preocupada por el daño causado a los civiles. Están muy, muy preocupados. Esos son sus amigos los chinos, no los periodistas locos ni nada que están viendo por sus propios ojos y pueden contar la verdad. Así que la pregunta real aquí es qué es lo que el presidente Putin tiene como estrategia o cuál es su meta estratégica en atacar las infraestructuras civiles en las ciudades como Mariupol, que están quedando hechas añicos en las últimas semanas. ¿Cuál es la meta estratégica? Bueno, la meta estratégica es de limpiar Mariupol de los regímenes nacionalistas que están ahí protegidos por el entorno. Y, por cierto, no dejan que la gente salga de esto del pueblo. Y es un problema porque ahora nos llegan muchos refugiados que vienen de ahí y nos dicen claramente, son testigos oculares, nos dicen que fueron utilizados como escudos humanos durante bombardeos y que esos nacionalistas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.